¿Has fijado que algunas veces la luna sale de día, pero el sol nunca sale de noche? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es que el sol no tiene buenas intenciones, ni trabajará a la noche. Es un vagabundo aventurero, gracioso, es un loco, que solo para llorar. Es un vagabundo aventurero, gracioso, es un vagabundo aventurero. Es un vagabundo aventurero, gracioso, es un vagabundo aventurero. Es un vagabundo aventurero, gracioso, que solo una luna como nunca proximity a ver tu Me hace el show de alma a la luz Y de la venta que te llegue hasta aquí Y hasta la repite en la que más ya se deja Se me entrega y disfrutar lo que mirá Se me entrega y disfrutar lo que me sienten en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja Y hasta la repite en la que más ya se deja